¡Zombie Apocalypse! Bueno, es youtuber, chicos, ya podéis buscarlo Y decirle que me ha quitado la baja Entonces, voy a jugar con la M4 De hecho tenía un gameplay grabado Que estaba súper bien Y bueno, tenía un montón de dobles Tenía completando todas las misiones diarias Como veis arriba a la derecha está Pero no sé qué problema tiene el airshow Que no me ha grabado ninguno de los vídeos Y yo estoy un poquito cabreado ahora mismo Madre mía la baja que se ha hecho mi compañero aquí con el Franco Bueno, de hecho, se han hecho dos Vale, aquí al fondo no hay nadie, que es raro Genial compañero, madre mía, eh Está increíble este operative Es la bestia, tiene unas skills Vale, genial, matamos aquí otro operative Espero, no tengo ni idea de cómo iré a la partida No sé cómo son la gente Porque tampoco he jugado mucho con ellos Perfecto, matamos aquí al fil este Vale, con mucho cuidado Yo creo que por aquí va a aparecer gente Y de hecho debería recargar Así que voy a recargar A menos tengo compañeros detrás Así que no me preocupa demasiado Madre mía, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? O sea, he dejado de disparar Porque pensaba que le había dado un hitshot Y he dejado de disparar, no sé por qué Este tío está bugueado No sé qué pasa Está como dentro de la pared En fin, no me voy a hacer preguntas Vamos a dejarlo estar Vale, entonces tenemos aquí Tenemos aquí uno Increíble, el fire este Con el AUG Vale, bueno, ahí vamos a las pilas Llevamos ya un 3-2 Y ahora que tengo el ping alto Tengo que aprovechar O sea, abajo Tengo que aprovechar Porque esto no puede ser, chicos No puede ser De hecho, la partida Hace nada quedaba en 5 minutos Y ya queda 3 minutos y medio O sea, súper rápido Perfecto Dispara la cabeza Vale, vamos a ir por aquí La verdad es que tiene una cadencia muy buena esta arma Yo la recomiendo Porque va genial O sea, aparte del AK Obviamente el AK es la mejor arma del juego Ay, casi El AK es el mejor arma del juego Eso no lo voy a negar Pero de vez en cuando hay que ir variando No siempre hay que jugar con la misma arma Otra vez, chicos No mata No, no, recarga Recarga, Urban, recarga Vale, chicos Momento de concentración para Urban Perfecto Y saltamos Genial Madre mía Qué matanza que acabo de hacer, eh La matanza de Texas Vale Y aquí están en el spawn Que creo que Debería cambiar su spawn Porque si no lo tiene lógica Vale, aquí tenemos a alguien campeando Y creo que no hay nadie más Creo que no hay nadie más Perfecto Me he quedado 8 de vida, eh Madre mía Lo que acabo de hacer Espero que esta vez el airshow Lo esté grabando Porque como lo estoy grabando Me estiro de los pelos Y adiós Urban Así de claro Vale Yo creo que por ahí No me debería de meter Madre mía, o sea Espero que sea Mierda, tío Tenía la M14 Es que claro Si tenía el urratio Bueno, aún puede fallar Pero con el M14, tío Es pam, 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 pam Y estoy muerto Tal cual O sea, os he hecho la mejor descripción Que hayáis podido ver En vuestra vida Madre mía, chaval Qué bien, compañero Madre mía Este está más que muerto Vale, a ver si aparece Estoy intentando Vale, qué va, qué va, qué va Para nada, eh Retrocedemos Vale, con mucho cuidado Que no salga de golpe Vale, aquí en el fondo No hay nadie O sea, por la zona de larga De B Perfecto Vale, está aquí Está aquí en medio Bien, compañero Por hacer eso Está genial Vale, y hay el fondo Ahí alguien Que, madre mía O sea, lleva la M14 Chicos Es que no se puede Con la M14 En serio, eh A la que se queda apuntando Y empieza a disparar a lo loco En plan, pam, pam, pam Madre mía, chaval Sé que mis descripciones Son las mejores Madre mía, o sea Ay, si no lo iba a matar Estaba yo para matarlo En serio Vale, entonces Visto lo visto Ya que no podemos ir por ahí Vale, a ver si Nuestro compañero está ahí O sea, que supongo Madre mía, compañero La doble Madre mía, chicos O sea, esta partida La verdad es que estoy Reventando mucho Con la M4 Para que veáis Que no siempre voy a jugar Con la K47 De hecho, hace mucho tiempo Que no juego con la K47 Qué típico Qué típico Qué típico, tío Siempre que vengo por aquí Me encuentro a alguien Y muero Mierda No, tío Pensaba que se había metido Para adentro Buah, si no llevaba la escapita Aún podría haber hecho algo, chicos Pero Qué va De ser muy complicado Pues queda un minutillo De la partida Voy a intentar Vengarme Madre mía Estos dos Qué están haciendo aquí No sé Ni idea No voy a preguntar, chicos No hago preguntas Ahí el tío de la escapita Voy a intentar matarlo Porque Imagino que O sea, si se queda por aquí Vale, chicos Hay alguien Madre mía Laim Se me ha ido un poquito Un poquito solo Como sea El tío de la escapita La ha cagado Perfecto El último dispara a cabeza Como podéis ver He intentado disparar Ráfagas de 1 o 2 Porque He visto que la Laim se me estaba yendo mucho Con esta arma Así que he decidido Pues hacerlo Y me ha salido bien Me ha salido bien Vale, chicos Aquí hay alguien Perfecto Lo matamos con la última bala Recargamos y nos la escondemos Vale, genial Han dicho así en la partida No tengo ni idea de por qué Vale, a ver Nos metemos por aquí La derecha Seguro que hay alguien Qué va, qué va, qué va Vale, un hit shot Nos comemos por aquí Pues nada, chicos No hay hit shot Que nos comemos Vale, de hecho Acaban de spawner Un compañero O sea que no creo Que hayan enemigos por aquí A lo mejor ahí dentro Sí De hecho Creo que están ahí Vale, mi compañero Va decidido Ha dicho Pues yo voy a por ellos Además iba con las pistolitas En plan, venga De uno en uno Por favor Vale, mira Aquí tenemos un montón Que se lo voy a quitar yo No, tío No he podido quitárselo Una pena No, pero aquí tenemos al Franco Que sí, sí Perfecto Pues nada, chicos Espero que os haya encantado Esta partida Sé que ha sido corta Pero traería mucho más Critical Ops En cuando saquen la actualización Así que nada Si os ha gustado Dejadme un buen like Un buen comentario Y nos vemos en el siguiente gameplay Arrivederci ¡Suscríbete al canal!